Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades Hoy es lunes y toca personaje del día y hoy vamos a hacer un médico Y vamos a descubrir 5 curiosidades sobre la medicina que quizás no sabíais Lo primero que vamos a hacer será cubrir la parte superior de nuestro tubo de cartón con un papel de color carne Y la parte de debajo con un papel de color blanco que simulará la bata de médico Podemos hacer un cortecito triangular en la parte del centro para añadirle un detalle más original El emperador de Spariano con el objetivo de motivar a los ciudadanos a convertirse en médicos Les excluyó del servicio militar lo que provocó que se aumentara notablemente el número de médicos Recortaremos una tira de color blanco y le añadiremos una crucecita de color rojo justo en el centro Esto nos servirá para hacer el gorrito ¿Sabíais que varios siglos atrás existía la creencia de que el oro mejoraba la salud? Muchos eran los que masticaban láminas de oro o los polvoreaban sobre su comida A continuación le añadiremos la boca con una gran sonrisa de cartulina roja Antiguamente el concepto de los hospitales era muy distinto a los hospitales de ahora A ellos solo acudían los más humildes Ya que las personas adineradas podían pagar médicos que eran privados Acudían a sus casas y listo Los hospitales se financiaban con recaudaciones de la caridad y los gestionaban Ordenes monárquicas, las condiciones higiénicas eran muy deficientes Y eso contribuía a la propagación de enfermedades Le añadiremos un poquito de rubor a las mejillas ¿Sabíais que en el siglo XVIII los cirujanos eran muy escasos? Ya que se creía que el simple hecho de tocar sangre era impuro Profesiones como barberos y carmenceros eran marginales Y por ese motivo los barberos con gran destreza de la cuchilla Realizaban operaciones quirúrgicas también ¿Os imagináis? Para que la bata quede algo más graciosa Podemos añadir dos pequeños botones justo en el centro Y la última de las curiosidades ¿Sabíais que la primera ambulancia de la historia fue creada en 1792 De la mano del médico de Napoleón Bonaparte? Terminaremos de personalizar la cara de nuestro personaje del día Si vamos a regalar esta figurita a algún médico o médica Podemos realizarle algunos detalles que nos recuerden a esa persona Añadirle algunos utensilios O incorporarle cabello Pueden ser algunas de las pistas que nos ayuden a que quede más realista Y hasta aquí el personaje del día de hoy Si queréis seguir viendo personajes de profesiones Os invito a ver el vídeo del policía Y a descubrir sus 5 curiosidades Dejarme un like si os ha gustado Escribirme en comentarios Seguirme en redes sociales Y compartir si creéis que a alguien le puede interesar Mientras tanto nos vemos en el próximo vídeo Con muchas ideas más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!